Muerte dudosa o no, las razones políticas están fuera de toda discusión. Yo quiero referirme a este problema que se mencionó antes, la posibilidad de una nueva o segunda pista iraní, sobre la cual naturalmente no puedo abrir juicio, pero tengamos cuidado. No repitamos la historia del atentado a la AMIA, e incluso también del que vos mencionaste, la bomba a la Embajada de Israel, Mauro, donde las pistas, reales o no, del exterior sirvieron de pretexto para el encubrimiento de la tarea de los servicios de información locales. Acá todavía queremos saber, y queremos que se abran los archivos de la EXIDE, y la información de todos los servicios de inteligencia del país, para saber lo que saben del atentado a la AMIA, por supuesto también del caso Nisman, y en este punto por supuesto que también hay una responsabilidad oficial que debe ser colocada y puesta de manifiesto en el Congreso. Nuestros diputados, ante el Partido Obrero y del Frente de Izquierda, han planteado en el Congreso Nacional la necesidad de una interpelación, que serviría inclusive de balance, no sólo sobre la política oficial de encubrimiento, sino también de una oposición, que hoy se rasga las vestiduras, y en el caso, por ejemplo, de Mauricio Macri, albergó nada menos que Alfino Palacios, acusado él mismo de encubrimiento a la AMIA, como jefe de la Policía Metropolitana, este debate político se debe hacer a fondo y tiene que poner de manifiesto la responsabilidad, Mauro, de este gobierno y de quienes han gobernado el país en función del encubrimiento y la impunidad. Vos hablaste antes de relaciones carnales, ¿no es cierto? Te referiste, bueno, alguien habló de relaciones carnales, pero hablemos un momento, por lo menos, de las relaciones carnales del Departamento de Estado norteamericano con el gobierno kirchnerista, no con los gobiernos anteriores. Vos debés saber muy bien, sin ir más lejos, esta semana, el canciller Timerman, digamos que pidió al gobierno norteamericano que incluya en sus negociaciones con Irán el tema AMIA, es decir, tercerizó la política exterior argentina en manos del gobierno norteamericano. Es algo que este gobierno viene haciendo hace mucho tiempo, incluso con la propia causa AMIA. No nos olvidemos que lo puso Kirchner a Estiuso, a Estiuso lo puso Kirchner, a Estiuso lo puso Kirchner. Estiuso no lo puso Kirchner, ¿eh? Esta es la hipótesis ahora del Kirchner, esta es la hipótesis del kirchnerismo que es más o menos la siguiente. El gobierno sería víctima de unos servicios de inteligencia que no desmanteló a tiempo. No, cuando se verificó esta situación con Estiuso, ¿qué hizo el gobierno? Puso a otro intrigante, a otro espía, al general Milani, al frente de los servicios de inteligencia. Es decir, cuando Estiuso se le fue con la oposición, se le fue con Massa, se le fue con Macri, puso a Milani, es decir, puso a un genocida de la dictadura militar, entonces el kirchnerismo no puede, no tiene autoridad para invocar ninguna razón democrática, ni siquiera nacional en esta crisis. ¿Vos no crees que este es un muerto que le tiraron al gobierno? Porque en el plano, no, 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 este muerto ha resultado... Porque la linealidad de lo mandó el gobierno, por favor, son muy inteligentes. No, 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 este es el resultado de la política oficial, porque en el plano de la democracia, el gobierno afenó a Milani y en el plano de la soberanía nacional entregó esta investigación a la CIA. Una interna, ¿no? Controlada y un muerto que le tiran al gobierno. Y si no, ¿cómo se desarrollaron los hermanos? Decir que no se habilitó la feria porque no había pruebas suficientes y por eso se rechaza la habilidad de... No había pruebas suficientes para habilitar la feria. Pruebas suficientes hay porque ahora Polichita imputa a la presidenta. Por lo tanto, no se puede seguir diciendo que no había pruebas. Y no se puede seguir diciendo que Estiuso era un marciano y que estaba ahí desde la dictadura. Porque la verdad, Estiuso era parte de la política de seguimiento a opositores y periodistas de este gobierno. No se pueden dejar cosas así en la nada. Yo escucho tus razones. Pero si son así... No, no, si son así, perdón. No, yo escucho tus razones. Pero si son así, ¿por qué no van al Congreso Nacional? ¿Por qué no va Timerman, Bernie, la ministra de Seguridad? Van todos. Se hace una interpelación en regla. ¿Qué está discutiendo la ley de inteligencia? Se hace una interpelación en regla. La oposición le podría haber dicho en la cara a los funcionarios todo lo que piensa y no fuera. Discutimos la causa AMIA. Esperá, 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 esperá. Te va a bajar la moradilla. Esperá, esperá, esperá. Dejá la que me da la senadora. Lo que hay que hacer es descentralizar ese poder para que no sea un verdadero Estado paralelo. Como se ha tergiversado totalmente la función de los servicios de inteligencia. Lo que creo que es al revés, que hay que descentralizar. Utilizándose para los carpetazos y la persecución, para la persecución política. La palabra descentralización es la forma que han encontrado para decir que muchas atribuciones que tenía la exide, ahora pasan al ámbito de la inteligencia militar, al ámbito del ex genocida y represor Milani. Respondan esta cuestión. Esto es lo que tienen que explicar. Y además, el problema de los fondos, lo que han hecho es verdaderamente una burla. Dice lo siguiente, que los fondos serán públicos, menos en los casos que la investigación amerite que no. Como obviamente es todo espionaje, es todo delación, es todo figoneo de carácter secreto, todo lo que importa, es decir, exceptuemos la cafetería de la nueva SIDE, todo lo demás va a seguir siendo secreto. Sí, ahí todavía inclusive el SIDE está... Entonces este gobierno no tiene, insisto, no hay autoridad para reivindicar banderas democráticas o banderas nacionales en esta crisis. Esperen, un punto, porque tenemos un punto de coincidencia. No, no, en esta crisis política. Ahí todavía, inclusive en ese punto de la ley, todavía está un poco claro qué es lo que va a pasar con los fondos y de qué manera. Entonces, vos te das cuenta que hemos debatido, vos decías, no debatimos la ley de inteligencia. No, pero no se lo hicimos. Te coloqué en debate la ley de inteligencia y me terminás dando la razón. No, te estoy diciendo que tengo un punto de acuerdo, vamos, ¿quién detona los debates acá? Lo que estoy diciendo es que me parece que... Yo te agradezco que reconozcas el carácter... No, no es que reconozca, soy periodista, vi la ley, y vos sos legislador y tenés que ir a legislar. Lo ves. Lo que estoy diciendo es que qué interesantes todos estos aportes que se deben hacer en el Congreso Nacional, en los marcos institucionales y no en una cámara de televisión. Tienen que ir y sentarse en la banca, en la banca por la cual nosotros lo votamos. Contentame de esto, que te importa tanto el trabajo parlamentario. ¿Por qué durante 12 años no reunieron a la bicameral de inteligencia? ¿Por qué se negaron a dar información cuando con la senadora Morandini hacíamos reuniones para denunciar cómo hackeaban los mails de los periodistas? ¿Por qué no van a asesionar en la oposición durante 12 años? ¿Por qué no van a asesionar en la oposición? ¿Por qué no van a asesionar en la oposición y el kirchnerismo se escondía? ¿Por qué no van a asesionar en la oposición? Chicos, si terminamos, Mauro, estamos terminando y hoy es un día... No podemos dejar pasar y sé que los panelistas me van a acompañar. Hoy se cumple el tercer aniversario del hecho terrible, que no nombro tragedia, sino masacre, que terminó con 51 personas muertas en la estación 11. Hoy a las 7 de la tarde vamos a estar en la Plaza de Mayo acompañando a los familiares que van a hacer un nuevo acto y en definitiva hay un hilo conductor, porque rechazamos el encubrimiento, rechazamos la impunidad y rechazamos también en el caso de 11 un crimen de Estado.